El primer punto que quiero tratar, hermanos, es que la temporada no te define. Escucha ese punto. Una mala temporada o una temporada difícil no puede definir tu vida, mi hermano. Número dos. Una debilidad en algo no te hace débil en todo. A veces los cristianos batallamos con ciertas áreas en nuestra vida, hermanos, que tal vez no son las más fuertes de nosotros, pero eso no quiere decir que en todas las áreas seamos así. Por eso el punto número tres es no le prestes los oídos a cualquiera. Cuando Bartimeo estaba gritando, Jesús, hijo de David, de misericordia, en el verso 48, muchos le arrepentían y decían, cállese, cállese. Pero los mismos que le decían cállese son los mismos sinvergüenza del verso 49 que le dicen, ten confianza. Gracias. 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 Gracias.